A veces dicen, es complicado, yo lo sé, yo lo sé Si no te veo, si no me ves, ¿cómo es que te quiero? Dime cómo no quererte, dime cómo no quererte a ti Terminar con esta soledad, la tormenta Cada vez que estoy sin ti Me abre paso a quererte más Dime cuánto más tendremos que esperar Miro tu fotografía Y solo digo Que te quiero un poco más Cuando no estás conmigo Siento que todo pasa lento El tiempo Cuánto desearía Que estuvieras aquí Que no fueras fantasía Terminar con esta soledad Que no comenta Cada vez que estoy sin ti Me abre paso a quererte más Dime cuánto más tendremos que esperar Miro tu fotografía Y solo digo Que te quiero un poco más Miro tu fotografía Y solo digo Que te quiero un poco más Miro tu fotografía Miro tu fotografía Y solo digo Que te quiero un poco más Pero te quiero un poco más